liturgia de las horas laudes memoria de nuestra señora del rosario señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza salmo invitatorio antífona aclamemos al señor en esta fiesta de maría virgen vengan aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos vengan postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía ojalá escuchen hoy su voz no endurezcan el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aclamemos al señor en esta fiesta de maría virgen himno resplandeciente de alegría amargo mar de los pesares vestida de gracia y de gloria te cantamos o virgen maría gozosa cuando a dios concibes cuando anhelante das el fruto cuando lo ofreces y lo pierdes al hijo que es la luz del mundo salve primera de los mártires en el dolor de tu martirio tu corazón supo de espinas tu alma de cruces y delirios reina de gloria refulgente madre fecunda de la iglesia cuando las llamas del paráclito del mundo ardieron las tristezas recoger las aves marías para un rosario de azucenas cantar a maría alabanzas que es madre de eterna belleza amén salmo 62 antífona de maría nació jesús que es el mesías o dios tú eres mi dios por ti madrugo mi alma está sedienta de ti mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca agustada sin agua como te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gloria tu gracia vale más que la vida te alabarán mis labios toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote me saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos en el hecho me acuerdo de ti y velando medito en ti porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén de maría nació jesús que es el mesías cántico de daniel antífona unidos a ti madre bendecimos al señor que al morir nos puso como hijos bajo tu cuidado criaturas todas del señor bendigan al señor ensálcenlo con himnos por los siglos ángeles del señor bendigan al señor cielos bendigan al señor aguas del espacio bendigan al señor ejército del señor bendigan al señor sol y luna bendigan al señor astro del cielo bendigan al señor lluvia y rocío bendigan al señor vientos todos bendigan al señor fuego y calor bendigan al señor fríos y heladas bendigan al Señor. Rocíos y nevadas bendigan al Señor. Témpanos y hielos bendigan al Señor. Escarchas y nieves bendigan al Señor. Noche y día bendigan al Señor. Luz y tinieblas bendigan al Señor. Rayos y nubes bendigan al Señor. Bendiga la tierra al Señor, ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres bendigan al Señor. Cuanto germina en la tierra bendiga al Señor. Manantiales bendigan al Señor. Mares y ríos bendigan al Señor. Cetáceos y peces bendigan al Señor. Aves del cielo bendigan al Señor. Fieras y ganados bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres bendigan al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor bendigan al Señor. Siervos del Señor bendigan al Señor. Almas y espíritus justos bendigan al Señor. Santos y humildes de corazón bendigan al Señor. Ananías, Azarías y Misael bendigan al Señor bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensalcémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo. Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Unidos a ti, Madre, bendecimos al Señor, que al morir nos puso como hijos bajo tu cuidado. Salmo 149. Antífona. La Virgen ha sido glorificada por encima de los coros de los ángeles y lleva una corona de doce estrellas sobre su cabeza. Canten al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su creador, los hijos de Sion por su rey. Alaben su nombre con danzas, cántenle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos, para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas y a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La Virgen ha sido glorificada por encima de los coros de los ángeles y lleva una corona de doce estrellas sobre su cabeza. Lectura breve. Isaías capítulo 61. Desbordo de gozo en el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo, como a una novia que se adorna con sus joyas. Responsorio breve. Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, el Señor está contigo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. Cántico evangélico. Antífona. Madre dichosa, virgen intacta, reina gloriosa del mundo, haz que sintamos tu protección los que hoy celebramos esta fiesta en tu honor. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Madre dichosa, Virgen intacta, Reina gloriosa del mundo, haz que sintamos tu protección los que hoy celebramos esta fiesta en tu honor. Preces, elevemos nuestras súplicas al Salvador, que quiso nacer de María Virgen, y digámosle, que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Salvador del mundo, tú que con la eficacia de tu redención, preservaste a tu Madre de toda mancha de pecado, líbranos también a nosotros de toda culpa. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Redentor nuestro, tú que hiciste de la Inmaculada Virgen María, tabernáculo purísimo de tu presencia y sagrario del Espíritu Santo, haz también de nosotros templos de tu Espíritu. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Palabra eterna del Padre, que enseñaste a María a escoger la parte mejor. Ayúdanos a imitarla y a buscar el alimento que perdura hasta la vida eterna. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Rey de reyes, que elevaste contigo a tu Madre en cuerpo y alma al cielo, haz que aspiremos siempre a los bienes celestiales. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Señor del cielo y de la tierra, que has colocado a tu derecha a María Reina, danos el gozo de tener parte en su gloria. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Oración. Señor, que por el anuncio del ángel nos has hecho conocer la encarnación de tu Hijo, infunde tu gracia en nosotros y concédenos, por la intercesión de Santa María Virgen, que podamos alcanzar por la virtud de la pasión y de la cruz de tu Hijo Jesucristo, la gloria de su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Gracias. Gracias.